Quiero ver como el pueblo se levanta Una tensión por ver quien es el que aguanta Tú sin hipoteca mientras pagas La tela infanta, cada explotador Conmigo se atraganta Plantarle cara que te achanta Uniente con quien nos sigue Cada medida impuesta Todo en impuestos, ni palos sin provistos Repuestos de quinta mano pa' los desperfectos Sueldos de miseria tienen sus efectos Luego piden que caminemos rectos Una comparsa mediática a esos cargos selectos Puestos vitalicios a dedo marcados Creciendo la pobreza a pasos agigantados Vanos herces y despertaciones Viviendo de subsidios, suicidios No hay salidas, solo dudas y vicios No hay futuro, generaciones siendo esclavos Me quito los clavos a los ricos, menos alabos Ávaros que viven dos y casas con veinte lavabos Somos los lobos que atacan siempre juntos Para recuperar tantos derechos perdidos En este paraje, paisaje del desastre Te rompe la espalda pa' que yo pistan Versace Vaya calle, pateando la ciudad en la inmensidad Oscuridad de traje Explotación laboral pa' poder ser estudiante La moraleja al estado español Le importas una mierda Nací acostado, crecí de rodillas y moriré de pie Acosado sin llegar a fin de mes Desahucios eternos estamos ya sin poder comer Aquí solo hay libertad pa' ser policía Y ya la sanidad pública pa' otro día Suenan las sirenas y este dantesco infierno se queda corto La miseria lleva años volviéndonos locos Por razos y sangre, huesos rotos Represión en los barrios más remotos Arreglamos el presente con llanto en el rostro Converto las palabras en balas de Fidel Castro Transformamos el dolor en bombas de contacto Lluvia de injusticia rega el jardín de las mentiras Súmate al paro la fila, anonimia las pupilas Dame de tu tiempo, dame de tu aliento Dame lo que siento, dame un argumento Dame pa' olvidar, dame lo que quiero Dame lo que es mío y quédate lo nuestro Devuélveme mi sueldo, devuélveme mi sueldo Promesas que nunca se cumplieron Ideas que se quedaron dentro Dice el recuento, llegó el momento Ya no me creo el cuento, ya no me miento Sentimientos en un mundo ilusorio Un vacío, espacio purgatorio Un vacío, espacio purgatorio Cabeza, corazón, sentido De no cuidarlo, lo perdimos Con los actos elegimos el camino De cada fallo, algo aprendido Cada puesto último, cada hora un siglo Construcción social versus equilibrio Trabajo verdadero, solo conmigo Con oficio y sin beneficio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.